¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Vamos a ver a BTC muy rápido, va a ser un corto rápido, una proyección para el día de mañana, sosteniendo lo que veníamos trabajando ayer también. Si existe posibilidad de poder seguir subiendo o si va a bajar porque prácticamente... o no. Entonces, vamos a dar un repaso y también vamos a darle seguimiento al diario, que estoy viendo algo que me llamó la atención por lo menos el día de hoy y lo quiero compartir con ustedes. Suscríbanse, like la campana, síganos en las redes sociales también, ¿sí? Mirá, esto es por un lado. Este es el gráfico diario de Bitcoin y te voy a compartir también el gráfico de las bolsas, ¿sí? Vamos acá, a tu derecha lo vas a encontrar. El SP500. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos con este. Este, bien. Bueno, acá está el punto. Fíjate, este es el SP500, es el gráfico diario y a tu izquierda, a tu izquierda tenés al Bitcoin, ¿no? En un gráfico diario. ¿Qué es lo que me pareció por lo menos o me llamó mucho la atención? Primero que nada, si voy a un gráfico de las bolsas, en un gráfico de 4 horas, hoy ha avanzado las bolsas, ha subido, ¿sí? Y está justo en la media importante. O sea, ha tenido un avance importante. Ahora, si yo me voy al gráfico de Bitcoin, en un gráfico de 4 horas, no ha subido. Directamente está ahí, ¿viste? Como pidiendo ayuda, por así decirlo, por debajo de la media. Estas son cosas que yo quiero tomar en cuenta porque no ha avanzado Bitcoin. Cuando debería por lo menos haberlo hecho, no digo que explote, pero que tuvo que haber avanzado, tuvo que hacerlo. Por lo menos en un gráfico de 4 horas. Eso es lo que a mí me llama la atención en primer punto. El segundo es que ya el gráfico diario de las bolsas también, digo, sigue avanzando, pero fíjate que ya toca la media importante, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá vos sabés las resistencias que hay justamente si vamos al tema de las bolsas. Vamos acá. Toda esta parte es una resistencia importante. Lo voy a poner acá en rojo para que se entienda. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento, con este canal también que tenía, acá es todo este canal que tiene, nosotros que ya lo trabajábamos hace tiempo, lo más cerca de este canal es para luego empezar a disminuir, por lo menos en menor medida. Esa sería una proyección para la próxima semana. A lo que yo te quiero comentar es que con este avance que tuvo las bolsas, Bitcoin no ha tenido avances, ¿sí? ¿Se llega a entender? Voy al diario nuevamente y se mantiene todavía acá. Nosotros sabemos que la proyección se mantiene tal cual, rango de avance no hay ningún problema. Con posibilidad de ir a los 30.000, lo seguimos manteniendo para esta semana. Ahora, 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 esto se mantiene. Sí quiero tomar en cuenta el gráfico de 4 horas, pero ¿te entendés a lo que voy? O sea, para resumir un poco, las bolsas han avanzado y Bitcoin no. Eso es un punto importante. Vamos ahora nuevamente y te voy a mostrar el gráfico de BTC en 4 horas, ¿sí? Si sigue mi proyección de ayer a hoy y cómo lo vamos a trabajar. Mira, yo te muestro el gráfico de 4 horas y te digo lo siguiente. Fíjate que sigue en el mismo lado. En realidad estamos acá arriba, es lo mismo, ¿no? Por 100 dólares no me voy a matar. Así que es lo mismo, estamos en la misma zona, listo. Pero vos fíjate, fíjate acá lo que te quiero mostrar, es que en estos momentos sigue por debajo de la media importante, Bitcoin. ¿Te acordás? Y no es una vela, ya son varias. Son varias. Justamente todo este día, ¿sí? Y no sube. Otra cosa que estoy viendo es que el DMI negativo va a empezar a tener fuerza por encima de 20 puntos junto a la de X. Está en 19,68. Es decir, estamos a nada, a centésima de 20. ¿Qué significa este patrón? Para nosotros, cuando encontramos a la de que por encima de 20 puntos, con vela cerrada, confirmada, la proyección estando por debajo de la media importante por más de varias velitas, y donde las minas de estas medias móviles, en cualquier momento se van a cruzar. 21 cruzaría la de 100. Bien, chicos, mi proyección se va a mantener bajista todavía. ¿Se entiende? Lo voy a mantener bajista. Así que cuidado en el gráfico de 4 horas si está, no sé si apalancado. La verdad, desde mi criterio, ya deberíamos empezar a cerrar operaciones, por lo menos al alza, desde mi criterio. Ahora, ¿podemos ubicar algunas operaciones? Con esta proyección que yo tendría, voy a buscar mis zonas en gráfico de 4 horas, y una de las primeras sería ya los 27.000 dólares aproximadamente. Esta zona de, que en su momento también fue una resistencia, ¿sí? Lo voy a poner en verde, para que se entienda. Y en el mejor de los casos, donde está la media de 200, ¿sí? Que serían los 26.800. Yo iría por aquí. ¿Por qué? Porque si todos están viendo esto, posiblemente este no lo vean en la media de 200, y empiezan a, digamos, que baja, baja, baja fuerte acá, baja un poco más, y después sube. Y de paso le da como un espacio a la media para poder hacer el rebote que siga después. Entonces, mi criterio es que va a empezar a caer, ¿sí? De acá a mañana inclusive, y hoy hasta hoy por la noche se puede ver. Y que vamos a ubicar operaciones en long, pero tenemos que esperar a que disminuya. Así que atento a lo que se va a estar dando, ¿sí? Mis operaciones van a ser en long, no donde está, sino más abajo, lo más cerca de la media de 200, por lo menos 26.800. Y así a buscar la media, por lo menos, no, tampoco se fue para arriba. Se fue para arriba. Más o menos así. ¿Por qué se va para arriba? Bueno. ¿Se entiende la idea más o menos? Acá. En esta zona. Y ahí aprovechar el avance que pudiésemos tener. Así que veremos. ¿Por qué? Porque también le va a dar tiempo suficiente para que el RSI vaya en sobreventa. ¿Sí? Estaría especulando esto. Que vaya acá, sobreventa, pero para eso tiene que empezar a caer, perder fuerza. Y ahí me da entrada. ¿Se lo hará comprender? ¿Sí? Así que mucho cuidado. No me está gustando. De hecho, el gráfico diario de Bitcoin ya tiene debilidad. Esto lo vimos ayer. Así que cautela con aquellos que estaban avanzando, por lo menos en esas horas. En este momento no sería la posibilidad, desde mi punto de vista, la posibilidad de tener ahí en pantalla, lo más abajito, por debajo de 27, la posibilidad de poder ingresar. Un saludo enorme. Espero que estés bien. Mirá, te voy a decir otra cosa más. Grupo privado de señales. Grupo privado de consulta y spot. Son dos que tenemos distintos. Decime a cuál te querés sumar. ¿Cómo lo lográs? Mandás un mail a Invertito Oficial o vía Instagram. Me seguís en las redes, consultás y avanzamos con tu ingreso. Saludos enormes y nos vamos a estar viendo en otro próximo video. Chau.